Hola, me llamo Diana Aida y decidí hacer un canal de Chuchu Quiero que me conozcan un poquito más Y por eso voy a hacer 10 cosas sobre mi 1. Mi color favorito es azul perduso 2. Me gustan usar gorras Miren, aquí hay gorras 3. Mi helado favorito es de Cookie's and Green 4. Tengo 11 gatos, 3 perros Y 4 chivos 5. Tengo 18 animales 6. Mi película favorita es The Swap Que ha salido nueva aquí en Disney en la televisión En la televisión Vamos con el 7 No, espérate El 7 Mis juguetes favoritos son los Shopkins Tengo una camiseta 8. Amo a todos los animales 9. Estoy bien feliz Nunca dejo de estar feliz 10. Me siento feliz ya que estoy aquí con ustedes en YouTube Ok, ahora les voy a decir algo Que me siento bien Se lo estoy diciendo Mi canal va a ser de tutoriales De tutoriales Va a ser de tutoriales Porque yo quiero enseñar cosas Incluso pienso hacer un tutorial De Cookie's and Green Y si quieren que yo haga más cosas de estas Denle un buen like Like Y suscríbanse aquí abajito En la cajita de descripción Les voy a dejar Para que ustedes se suscriban A mi canal Y pueden ser el primero Y cada vez que suba un video Se va rápidamente Va a subir Y se van a enterar De que tengo ya Un video subido Si quieren Que ya haga el helado De Cookie's and Green Que lo voy a hacer Un tutorial Escriban ¡Hala el helado de Cookie's and Green! ¡Halo, halo! Ok, ¿entienden? Pues espero verlos en otro video Denle un buen like Y suscríbanse Por favor Adiós ¡Los amo!